Hoy se da a conocer en el Inegi el dato de homicidios del año pasado y es buena noticia, aun cuando poco ya se empiezan a ver resultados de disminución. Ya hablé ayer de que en el resto de los delitos vamos a la baja y lo que más nos costó para abajo fue bajar lo de los homicidios, porque iba la tendencia hacia arriba, nos dejaron esa herencia como otras más. Pero vamos ya enfrentando este delito que tanto daño hace y dolor a la gente, causa mucho dolor a la gente.